La Sexta Noticias ha tenido acceso a una conversación incluida en el sumario del caso Pequeño Nicolás. En ella hablan el empresario barcelonés Javier de la Rosa y Francisco Nicolás. De la Rosa, condenado por varios casos de corrupción, cree que el joven trabaja para vicepresidentia del gobierno y le cuenta detalles, no sabemos si ciertos o no, sobre los millones de los Puyol o cómo él mismo financiaba partidos en los años 90. A un lado de la mesa, Francisco Nicolás. Al otro, el empresario que acabó en la cárcel por el escándalo, Kío, Javier de la Rosa. Manota o graba. Y todo se grabó, empezando por el capital disponible del clan Puyol. ¿Cuánto dinero tienen ahora, más o menos, los Puyol? ¿140? Yo calculo entre 130 y 140. Todo junto, ¿eh? Pero hay un banco que el padre es especialmente sensible a él, porque estaba su padre. Se llamaba Cantrade, estaba en Lozano. Tenían cuentas ahí, el padre de Puyol, el padre de Mas, el Millet, todos. De Oriol Puyol destaca su error con el caso de la 7V. Y efectivamente, por cuatro duros el pobre Oriol, que es una buena persona, pero es todo el culo. Y la mujer, que es una miserable, porque la chica es cuarta, por cuatro duros venden el asunto. O sea que, políticamente, se ha matado por cuatro duros. Y según de la Rosa, en el clan Puyol, los hay muy listos, menos listos y hasta buenas personas. El Pera también es muy tonto. El listo, y el que sabe dónde está el dinero es Josep. Un legué es una vergüenza lo que están haciendo con él. Es un chico excelente. Según el empresario, a Convergencia no le faltó el dinero que él entregaba personalmente, llegando a... 4.500 más para Convergencia durante un año. O sea, nosotros cerrábamos las campañas. Acababan las campañas autonómicas o cañales. Decían, faltan 300, faltan 500. Entonces me llamaban, nosotros cubriamos. ¿Qué representaba yo? Pues abran esto al central a todos, me lo pasaban a través mío. Y luego, cuando estuve en el Kío, pues también el Kío aportó. De la Rosa va más lejos, apuntando que la fortuna de Artur Mas está fuera de España y la mueve Felipe Massot, un empresario amigo. El Felipe Massot tiene el dinero de Artur Mas. Cuando dicen que nos corríamos una juerga en el barco de Felipe Massot, yo con ellos... Porque yo estaba con ellos en Formentera, ¿me entiendes? Fui yo el que se lo conté. Y hablaban del dinero de fuera con toda tranquilidad, Artur Mas. Que no es el del padre, no. Es el del que se lo guarda a Felipe Massot. Y el empresario acaba confesando a Nicolás que Kío llenó de dinero las arcas del PP y los maletines de Rodrigo Rato, Aznar y Felipe González. En el tema de Kío, pues lo mismo. Vi al Partido Popular, a Rodrigo Rato, se llevaban el dinero a Aznar y un rato de aquí, de la sucursal de Siliván. Y me hicieron hacer vídeos, de esos los cohetís, porque no se lo creían. Y van a las ocho y media de la mañana, a Rato, su hermano, a Aznar, a coger maletas con efectivo. Pero igual rato que Felipe González de Flávez a la sola. Mañana se abre un nuevo capítulo en este caso. Cuatro cargos públicos imputados declararán ante el juez sobre su vinculación con Francisco Nicolás.